El drástico cambio de Fabiola Martínez que le devuelve la alegría y la aleja de Bertín Osborne. La exmodelo venezolana atraviesa uno de los mejores momentos. Desde que Bertín Osborne ha confirmado públicamente su separación, Fabiola Martínez se ha empeñado en demostrar que ha rehecho su vida profesional y sentimental. Frente a los medios de comunicación se ha dejado ver como una verdadera mujer empoderada, que pretende ser reconocida por su profesionalismo y no por su vida amorosa. Luego de haber declarado públicamente que quiere ser independiente económicamente y de haber dejado en claro que no volvería jamás con su espareja, Fabiola Martínez ha publicado una serie de fotografías en su perfil de Instagram que demuestran que se encuentra en su mejor momento. Durante su romance con el presentador de El Show de Bertín, la madre de Quique y Carlos Osborne aparcó su espectacular carrera de modelo para centrarse en sus hijos y su rol en la fundación Bertín Osborne, sin embargo, en las últimas horas, ha demostrado que sigue enamorando a las cámaras. En las últimas horas, la reconocida presentadora se ha puesto delante del objetivo del fotógrafo y gran amigo Paco Navarro, quien ha capturado unas increíbles instantáneas. Por lo visto, la espareja de Bertín Osborne ha estado encantada de volver a ser modelo por un día. En su perfil de Instagram, Fabiola ha compartido las mejores imágenes del fotógrafo y le ha dedicado unas palabras de cariño. Gracias, querido, aseguraba la exmodelo venezolana y dejaba a la vista que ha gozado de la producción de fotos. En las fotografías se la ha podido ver con un increíble vestido de gala, unas joyas deslumbrantes y los labios rojos. A un año de su dolorosa separación, la madre de Quique Osborne disfruta al máximo de su soltería, tras casi dos décadas en pareja con el presentador, quien ha declarado en reiteradas oportunidades que siente un gran cariño por ella. A pesar de las versiones de reconciliación, ella ha dejado en claro que su vínculo amoroso con el cantante se ha desgastado. Tengo claro que no volvería con él ni hoy ni mañana. Porque hay que tropezar en la misma piedra, explicaba Fabiola.